¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vine con el Daniel, está por ahí. Venimos aquí a la cuchara a probar unos lances, a veces que sale algo, después de tanto tiempo sin venir a pescar, sin salir, voy a intentar traerles un nuevo contenido, traerles un nuevo vídeo a ustedes. Lo siento por no haber tenido vídeos de hace tanto rato, que no he salido a pescar. Estaba mal en la marea, estaba malo yo, y está lleno güiro, así como pueden ver las cosas. Veamos la roca que está más allá. Igual está la pajarada ahí, al fondo, se ve. He estado ocupado este último mes pintando este señolito, que espero después estar cascando con ellos, con más diseños. Estoy practicando con la aerografía, estampado, y la idea es tener una línea de señuelos de mi creación. Hay que ver. ¿Viste? Se ve como balenguado. Vamos a hacer un lances acá. Vamos a hacer un lances aquí, para probar a la señuelita. Vamos a hacer un lances aquí. Hay una pajarada gigante en el fondo, no sé si se puede ver para allá, pero si hay una pajarada gigante, ojalá que se acerque, sería rico agarrar unos cubrelitos, unas cabrillitas Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rígido. ¿Para qué lado nos movimos? ¿Hueye? Ya, vamos para el mollo nueva. ¿Hueye, por qué caso? Sí. ¡Está bien! ¡Está subiendo el agua hasta allá! ¡Está subiendo el agua hasta allá! ¡Se sube de aquí para allá! ¿Pero hagamos unos lances aquí primero? Como están amigos, ahora llegamos a el muelle de la caleta de la cuchara Aquí vamos a hacer unos lances y vamos a hacer aquí este pasarela En este lado aquí hemos sacado jureles hemos sacado lenguado Daniel dice que está lleno de pescaditos ¡Oh verdad hay hasta carnada! ¿Puede que entren los jureles aquí mismo? ¿Van a entrar los jureles? ¡Dale! Tiene una buena toma ahí ¡Sé bonita la toma! ¡Qué bonita la toma! Yo me voy a poner ahí en esa roca y yo voy a estar haciendo un lances que se enganche un jurel o un lenguadito o lo que sea ¡Pero miren! ¡Tanta carnada, miren! Anda mucho, 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 mucho pescaditos Bueno vamos a ver que sale ¿Van a pedir un lenguado aquí cruzado? 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 ¿Qué es lo que? No estoy, pero estoy ahí Ahí está, ahí está Ahí está Sí, te lo estoy viendo ¿Por él? ¿La cemento está en la parte del mes? ¿Van a pedir un lenguado aquí cruzado? Sería muy agradable que la weá estuviera cruzado acá no se había enganchado Es que la acera, la acera ahí donde está el hemis de la pie un poquito en el área y ahí me enganché en el conducto ¡Oh! La hueá mala vamos para allá atrás puntán, vamos para atrás, aprovechemos que hay luz todavía y después con la linterna puedo alumbrar al detrás por lo menos podemos hacer cargar los cureles, con tu hermano la otra vez sacamos hortas cureles vamos a subir por acá este es nuestro pasadizo secreto cuarto cuidado me la caí allá, que era uno se cayó el ranger esa yo no la vi yo lo sentí y cuando llegué ya estaba volteado ahhh que cosa? ahí arriba, caché que es el rafo mira, ese es el rocadizo de ahí, lanzado de ahí para allá, viste? no es que no hay tanta altura ya? pero igual como que aquí va a ir caivando rápido subimos ahí llegamos abajo por lo menos tenemos líneas para hacer sarta ya estamos con reyes ya estamos viejos viejos pero no estamos de 20 no estamos de 20 correcto? no voy a grabar la caída la caída de Edgar ¡basta güey! ¡basta! ¡basta güey! ya estamos aquí güey Estamos aquí Ya wey Llegamos Llegamos al punto wey Igual hay harto ¿Puedo pasar el weyro con una chispa? No se veía ¿Tan weyroso? No se, weyro por favor Vamos a sacar las chispas Chispas ¿Van a lanzar un vinilo? No se veía No se veía No se veía Pique, 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 pique Un chispazo, a ver que pasa Hola, mea hola Hola, mea hola wey Vamos a tener que salir nadando del muelle No, pero había otra pasa ahí por arriba Pique Pique No se veía culiao wey Sucia toda la orilla con weyro wey Ahora se está pasando la corriente de la... ¿Del niño? Sí, viene la corriente de la niña ahora De hecho ya Estaba leyendo un informe hoy día de que se está empezando a producir ya desde el lado de Centroamérica la corriente de la niña Se están notando unos cambios en las temperaturas de agua desde la orilla que son más frías y que va a empezar a... a traer la corriente para acá ¿Dónde están jugadores? ¿Dónde están jugadores? No sé si está yendo Sí, está yendo wey Sí El que les coge el weyro Sí, está yendo wey Sí Definitivamente Se me va a cortar esta weyra acá No, 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 no 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 No, no No, no, no 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 No vas a darle la chucha hermano hermano como viste eso hermano sacarle la chucha hermano y 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 vamos a lanzar un vibrante y 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 nos vamos nos retiramos de aquí nos retiramos adiós no fue como pero así son las cosas querían un episodio oye me estaban pidiendo videos desde hace rato bluco este no hace videos para su canal no se suscriban con el Daniel por favor voy a voy a ponerme las pilas para subir más videos cuidado con la habla y hay que hacer material que si contenido así que espero que con este video espero que con este esta salida sea el inicio de otras salidas más próximas y así tener al menos 3 o 4 videos por por mes eso es lo que estoy diciendo hace rato y a vos créanme ¡Chao! 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 ¡Chao!